Información de las lecciones en 2017 Bien, y volvemos con la musicalización para el caso, ¿no? Porque hoy lo recibimos a Criteco Morales con una, ahora con otra canción en este caso referida al espacio de Unidad Ciudadana que es el que ocupa nuestra ciudad de Varadero Aldo Carossi, por eso lo saludamos en este día de cierre de campaña le damos los muy buenos días y acá estamos en el último contacto preelectoral Aldo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas Jorge? Falta el maestro Antonio Río que es nuestra última institución en materia de música de campaña Uy, sí Antonio, no olvido más porque Antonio Río debe haber sido la persona que mayor cantidad de gente convocó en aquel año, creo que 97 cuando se hizo el cierre de campaña en el anfiteatro de entrada gratis y Antonio estaba en la cresta de la ola, ¿recordás? ¿Qué tal? El cantante de Malagamba Sí, de Malagata En aquel momento no hubo silla ni no había nada y creo que debe haber sido alrededor de 11.000 personas en aquel viejo escenario del anfiteatro que estaba colmado por Antonio Río Sí, pero arrancamos de muerte perdido pero vamos a ir con el mejor camino Sí Qué contagio Bien, bien Aldo Bueno, poniéndolo en contacto contigo para saber cómo estás viviendo estos últimos pasos más allá de que los distintos sectores hayan cerrado decidido no cerrar campaña con actos por este cuerpo que se encontró ahí en el río Chubut y que se está esperando una resolución en cuanto a su identificación pero que todo hace presumir que puede llegar a ser Santiago Maldonado pero bueno, de todas maneras ustedes siguen trabajando en vista al domingo Sí, sí, bueno, con la tarea que hemos venido enfrentando la verdad que es una labor no tengo más que palabras de agradecimiento a la gente que me acompaña que ha caminado a los barrios ha ido casa por casa a llevar nuestras propuestas y nuestra boleta bueno, y seguir proponiendo lo mismo que hemos propuesto desde hace largo tiempo y experiencia mucha experiencia desde tantos años transparencia, honestidad trabajo y un compromiso inquebrantable creo que la gente nos conoce como te dije el otro día no voy a venir a implantar a ningún candidato porque tiene muchos años en esta política sabe cómo actúo se conoce errores y acertos con efectos de virtudes y que estará en la gente decidir qué es lo mejor para Bradelo y continuar con este camino sin retorno que nos propone el gobierno liberal o tratar de agruparnos todos y ver ese 65% que está en contra de ese gobierno de qué manera vota útilmente creo que somos nosotros los únicos que podemos darle la posibilidad de tener un voto útil que pueda tener voz y vota en el Consejo Liberal Peteco estuvo hace un rato acá y dijo el 11 de diciembre después que asuma el nuevo Consejo se inicia una nueva etapa política no solamente haciendo referencia a lo que el peronismo puede pensar hacia el rumbo del 2019 sino también con relación al posicionamiento hacia el actual gobierno de Fernando António Ghevich ¿cómo lo pensás? Sí, sí lo avizoraba y creo que te lo han dicho otro día y probablemente si Peteco quiere y tiene aspiraciones de ser candidato intendente no puede continuar siendo funcional que no es más ojo no lo tomen como malo a lo mejor no lo hizo de buena fe procurando de que esta gente gobierne y bueno no es una cuestión pero sí que le ha sido funcional porque en pos de ese objetivo ha votado cosas que no deberían haberse votado y bueno yo creo que a partir del día de octubre el precio más importante que la fecha de la elección es el día siguiente donde todos los peronistas procuremos volver por el camino adecuado tratar de consensuar y tratar de manejarse en unión con el mismo objetivo porque no es que el peronismo no es que cambiemos haya ganado el peronismo ha perdido pero lo más que evidente es que el pueblo reclato el 65% de la población votó en contra este modelo votó en contra este gobierno sin embargo en el 75% se tiene la posibilidad de gobernar y han entrado por la puerta del poder así que me parece que va subiendo ¿no? ojalá que la gente nos acompañe en número suficiente para que el consejo se equilibre que no sea esta privanía que estábamos viviendo yo la verdad que en los últimos mandatos goberné ni siquiera el tercio no he podido gobernar igual porque generalmente he consensuado con los demás pero esto indudablemente no son transigentes en ningún sentido y nos han manejado de una manera que no es la que queremos es que bueno si todo va bien en el peor de los casos serán cuatro y cuatro con lo cual vamos a estar ahí yo pretendo que realmente si sacamos por encima el 2015 de agosto es que vamos a tener el tercer consejal así que vamos a pelear por eso cumpliendo las dos funciones que hay que cumplir el consejal ¿qué le proponemos a la gente? porque mucho viene a proponer obras no se puede proponer ninguna obra que es que son el resultado exclusivo lo que sí tenemos que proponer es apoyar todo aquello que haya que apoyar controlar al ejecutivo y cuestionar sin tapujos y sin miedos y sin resquemores todo aquello que está mal o que realmente está tan mal que ronda ya con el fraude o con lo delictual como ha venido sucediendo en estos días entre cosas el intendente el otro día es que ustedes la hicieron detrás de mí cuando hablé trató de salir a limpiar culpas diciendo que yo me preocupaba que yo era intransigente lo que escuchó a medias mi versión yo no voy a ser intransigente lo dice con aquello que favorece a Valadero lo que es que yo voy a ser intransigente y lo ratifico voy a ser intransigente con los sobreprecios de los mancheros santiagueños voy a ser intransigente con la estafa del camino a China porque más allá de que ella diga que la provincia no sé nosotros le avisamos antes que esté terminada y dejó que las aguas fluyan voy a ser intransigente con aquellos que quieran sucapir terrenos municipales y que tengan recursos como ha ocurrido con la propia intendente municipal que en el año 2008 compró una posesión veinteanial teórica un terreno de cuatro hectáreas que era municipal y ahora no sé qué moral puede tener para hola me escuchás si te escucho Aldo qué moral puede tener para intentar desalojar a veinte o treinta familias que no tienen para comer quiero ser intransigente con que Evangelina Lucero siga posiciendo y el Estado mire para el costado una ingeniera Lucero funcionaria de su gobierno de un terreno que le corresponde en un sitio que amagó comprar cuando estábamos nosotros en el gobierno y que no lo pagó nunca no sé si ahora lo habrá pagado o el vecino según lo contó esas cosas pero esa intransigencia este absoluta con todo lo que hubiese intransigente con que hablábamos de las cooperativas y nosotros usamos cooperativas eran cooperativas de trabajo y yo personalmente me ocupaba de que estuvieran con control exclusivo la RTE todas las obligaciones que había que cumplir acá estamos hablando de una cooperativa que lo único que procura es bajar costos que eso implique un fraude laboral y no me interesaría en principio que fuera quien fuera si lo que me interesa es que la municipalidad va a ser responsable de toda esta problemática me voy a oponer y voy a pedir explicaciones cosa que no se hace igual que rindan cuenta del festival a ver donde fueron a parar los 10 o 15 millones de pesos históricamente con todo el festival según lo que yo no lo hago todo ese tipo de cosas no las vamos a dejar pasar vamos a ser intransigentes y absolutos con que sigan nosotros en 24 años en 24 años vos fuiste partícipe de nuestro gobierno jamás dejamos de pagar un salario y terminamos el gobierno con 12 millones de afectados que tomamos para pagar sueldo y para pagar a proveedores lo hacíamos sistemáticamente y así el ejercicio lo devolvíamos y lo siguiente lo tomamos pagamos religiosamente en los años 12 millones en 24 años esta gente el decreto 502 y el 503 del 5 de agosto tomaron 14 millones y medio de pesos en un solo mes 5 de agosto para pagar los salarios de julio es increíblemente la intendente lo ha reconocido dice que no es que la municipalidad está fundida porque las municipalidades no se funden sino que las municipalidades tienen déficit bueno se han cambiado de nombre la municipalidad en realidad la cuenta ordinaria está quebrada la prueba la tenés con lo que te acabo de decir 14 millones y medio en un mes para ir a la cuenta ordinaria y bueno esto lleva a que realmente tenemos un callejón sin salida y si la de Cuchi y Pando cuando mi viejo subió fue la primera fundición de verdadero no fundación porque se pagaban los sueldos cada 3 meses que no había el solo equipamiento y bueno los proveedores no cobraban nunca y está en la segunda fundición de verdadero sin duda es un problema de mirar a corto o mediano plazo no hay alternativas sino cambian el rumbo lo único que pretendemos desde nuestro espacio es lograr que el rumbo se cambie que no se siga con esa posibilidad que se sigan haciendo todas las obras que están y muchas más todo lo que sea recursos que provengan de otros estados nacional o provincial para hacer obra y que no impliquen un endeudamiento peligroso para la municipalidad de verdadero cuando se den el apoyo ahora todo aquello que está rendido con la moral parece que no no creo que sea muy moral este prescribir el inmueble de la municipalidad la verdad que me cuesta creer no esperemos que la gente entienda nuestra propuesta y que nos apoye Aldo te hago una pregunta porque recién hizo referencia Morales también sobre una cuestión emblemática que fue de campaña de Cambiemos para cuando asumió o mejor dicho cuando ganó las elecciones a intendente en el 2015 que fue el remanido tema del basural del cual también vos debes tener tu opinión porque bueno durante tu gestión se trabajó para intentar algo que no se pudo hacer no sé los motivos pero también ocurrieron hechos de accidentes y demás y que es un tema que sigue sin solucionar el embaradero más allá de que pasen los gobiernos el viejo cuento religioso es lo que yo digo pero no es lo que yo hago el basural es un tema un grano en la municipalidad de Baradero hay que resolverlo de alguna manera y no de la manera que se está resolviendo nosotros yo había tramitado recursos para para pasar el momento nada más que era acercarlo para evitar el tema tan desgraciado como fue el incendio estando encima de la ruta y recuerdo cuando Fernanda me anunciaba en el OPDES y recuerdo cuando ella misma llevaba su vista a salir por televisión tapándose la nariz por el basural hoy han cometido una atropelía mucho más importante porque han extendido el basural con un cedro terraplén de escasa altura hacia el río Recife sin duda la napa friática imagínate que en la primera inundación importante que haya toda la basura va a estar en el río Recife Habló de un lexiviado controlado ¿Cómo? Habló de un lexiviado controlado ¿Lisiviado controlado? ¿Quién dijo eso? La intendenta el otro día Pero no en colmo lo colmo el lexiviado puede ser controlado ¿Qué lexiviado controlado? El lexiviado se contamina con la napa y más estando vos sabés mejor que nadie vos sos un tipo que caminás que en los terrenadores de los ríos como en la Recife a lo mejor a 4 o 5 metros tenden la primera napa friática Sí, sí Indudablemente ¿Qué controlado? ¿El lexiviado lo controlás totalmente o no lo controlás? Es un disparate absoluto Lo que ocurre es que es una solución muy difícil porque el lugar está impactado ya nadie grita cuando lo quieras poner en otro lado los vecinos van a gritar y eligieron la vía más fácil que seguir ahí sin resolver el problema de fondo Me parece que bueno el consejo en hecho tenemos que ser fuertes ¿no? Todos y tratar de buscarle una solución definitiva que yo sé que no es fácil porque es altamente costosa hay que intentarla en todo ese programa que en su momento habíamos lidiado que Roy Lacabane estuvo con eso del tema de la separación del origen del tema del control del mejoramiento de los ciudadanos es más pendiente que hay que resolverlo no la culpo tanto a mi pendiente porque sé que no lo puede resolver porque no tiene fondos pero lo que yo no puedo entender es que haya fondos para no porque el festival no me interese para gastar tardar 10 millones de pesos en el festival sino que muestren los resultados porque dijo que yo cuento los ingresos y no cuento los ingresos ella cuenta los ingresos 10 millones que entraron en diciembre del año anterior que lo usó para pagar el déficit de 2016 que ahora saltó a la luz en el consejo de Irlanda porque el festival dio una pedida de 10 millones no podemos dar el lujo de eso ni de ni destinar fondos en cosas superfluas que podemos esperar cuando tenemos temas tan graves cuando nos faltan medicamentos en el hospital cuando tenemos gente indigente me parece que cuando necesitamos tanto de vivienda me parece que un problema de prioridades pero es un problema ideológico de este gobierno no de Fernanda del gobierno en sí que tiene dirigida a todas esas acciones a que el dinero se reparte y vaya destinado a aquellas cosas que generan marketing y no a las que necesita la gente tenemos un montón de familias necesitadas pero no estamos nadando en bichete me parece que por ahí pasa el tema pasa por ejecutar aquellas obras hay que establecer una orden de prioridades y hay que compensarlas con los vecinos yo puedo haber cometido errores pero adquirir en los errores sería el peor de mis efectos todo aquello que tomo conciencia y que estoy equivocado tengo que rectificarlo y bueno creo que este gobierno tiene que hacer lo mismo ¿cómo? no, no me están haciendo porque me están corriendo con el informativo del mediodía ya estamos saldo y me atrasa de dejarme playar no, no, no pero eso me parece que es una forma de descargar que no tengan miedo a lo que digan no, no, no acá has tenido toda la libertad para decirlo que no converso que me refuten con pruebas cuando dijeron que yo le hicieron creer a la gente que yo era un chorro que le dejé a la municipalidad sus 28 millones y nadie me da el derecho a la gente que soy un tipo honesto salvo descalzo el otro día que no valoro adelante tuyo dijo que mi gobierno no es un gobierno corrupto y siguen con la idea de la grieta espero que esto se termine de mi parte que sepa el pueblo del verdadero que no voy a ser quien va a poner el palo en la rueda no voy a ser quien va a generar ningún conflicto si me voy a poner aquello que creo que perjudica a los vecinos aquello que creo que no beneficia a quienes tiene que beneficiar sino nada más que eso está bien esa es mi propuesta espero que no me saquen atrás alguno del cambio porque me refute no, seguramente porque es no tengo la última nunca me vas a dar la última palabra no, no a ver yo quiero ser equitativo en esto o sea tampoco es el hecho de que puedan estar todos juntos fue saliendo como fueron llegando las notas acá yo quería debatir quería debatir y ustedes también querían debatir y querían debatir porque lamentablemente no tienen con qué porque todo esto está sustitado en un montón de mentiras y la usan de escudo a Rosana que Rosana tiene otras virtudes pero probablemente la administración municipal no tiene experiencia ni conozca algo para buconía si no que quiere debatir conmigo tiene que aumentar algunos kilos estamos en distintos aspectos algo no puntualmente nosotros lo que hacemos es darle la posibilidad a todos los sectores a que digan su verdad lógicamente que cuando uno escucha a uno u otro tendría un montón de cosas para rebatir pero no sería un debate cuando se imputa que se aporte en prueba la calumnia es tan horrible y tanto daño genera y tanto odio y tanto resentimiento que después es difícil volver atrás cuando se genera un encono personal en la política por eso creo que merezco fueron muchos años el carocismo como le llaman que estoy orgulloso del carocismo el peronismo carocismo y gobernamos 24 años pero lo hicimos con honestidad con transparencia y eso es un tipo que lo probo como nadie hemos dejado lo mejor nos habremos equivocado en algunas cosas pero yo te pongo a listar todo lo que logramos para Valadero cosas tan trascendentes como viviendas como educación como uno decía y yo realmente creo que no me merezco ser tratado como me han estado tratando en el último tiempo no soy yo el objetivo ellos tienen que tratar de gobernar por sí y no gobernar enfrentando a lo que Garazzo hizo o no hizo no es una forma de que un pueblo lo progre le agradezco mucho Jorge un abrazo para todos y que tengamos una buena jornada el domingo y bueno espero que la gente los apoye ojalá si sea algo y además te quiero destacar una cosa no es para salvaguardar nuestros medios simplemente que lo hemos tomado de esa forma y así lo hemos hecho le hemos dado aire a todos y hemos tratado de ser ecuánime en cuanto al posicionamiento político de este medio que trata de ser lo más independiente posible y no como otros que se ponen o se cambian camisetas totalmente de acuerdo en eso no tengo nada nada que objetar no un tema del medio un tema de las situaciones que se van dando pero bueno que conte en acta que vos organizaste un debate nosotros que hicimos el debate y que no quieren discutir ideas bueno después que la gente quiera conveniente Aldo te mando un abrazo y mucha suerte para el domingo chau chau quedamos en línea privada por favor que te quiero hacer una consulta muy bien así hablábamos entonces con Aldo Carosi el primer candidato a concejal por unidad ciudadana para el próximo domingo nunca dejo que un ángel y la mejor música una cantica que yo aguanto cuando te escribo